Tenemos a una gran dama, gran intelectual, a Mariela Gutiérrez. Esta noche, mi nombre es José Antonio Madrigal, estoy de... Como los que conocen la pelota, posiblemente hayan visto esta película, la película de Dizzy Dean. De la vida de Dizzy Dean, que jugaba pelota, vendía popcorn, hacía de todo. Bueno, yo esta noche voy a hacer de todo. Voy a abrir el acto como expresidente de la NACAE. Voy a presentar a Mariela. Voy al final, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues encantado de tenerlos aquí participando. La mayoría de ustedes conocen a Mariela, que aparentemente, después de ya de muchos años en Canadá, prefiere estar aquí en Miami, porque cada vez que voy a algún lugar me encuentro a Mariela. Él en Líder iba a hacer la presentación y escribió algo. Les voy a leer dos o tres boberías y entonces después añadiré algo de mi propia creación. Mariela nació en La Habana. No vamos a decir la fecha. Es profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Waterloo, en Canadá, donde también fue Department Chair, jefa del departamento. La actividad de Mariela es de una persona incansable, porque además de ser profesora, pues ha pertenecido a la Junta Ejecutiva de Círculo, vicepresidenta de Cuba con Cuba en la distancia. Ella ha tenido una cantidad de premios enormes después de graduarse de McGill, donde sacó su bachelor y su master's y su doctorado lo sacó en la Universidad de La Habana en Canadá. Que quizás ella nos puede explicar después por qué siempre en Canadá. Porque es mi país, después de Cuba. O sea que fuiste para allá directamente. Casi. Mariela ha recibido el Distinguished Teacher Award, el premio del mejor ensayo, la medalla de honor de la ciudad de Bagner en los Pirineos franceses. Ha sido miembro del Council of Ontario Universities Award for Excellence in Research. Ha sido galardonada por la Asociación Literaria Cultural con Cuba en la distancia. Ha recibido el Distinguished Professor Award. Aún más importante, es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Academia, de la Real Academia Española. Hace no mucho, hace un año, recibió el premio de educadora del año de NACAE. Y recibe el premio de educadora del año de NACAE porque su currículum es verdaderamente impresionante. Estamos hablando de una persona que ha escrito más de 100 artículos y ensayos. Tiene ocho libros, entre ellos muy apropos a lo que vamos a hacer esta noche, que es sobre Lidia Cabrera. Lidia Cabrera, Aproximaciones Míticos Simbólicas a su Cuentística, El Monte y las Aguas, ensayos afrocubanos. No te has metido a Santera, ¿no? No. Porque El Monte es el libro clave para los santeros. Y también para los estudiosos de Lidia. Afro-Cuban Short Stories, de Lidia Cabrera, en una traducción, ha dado conferencias en todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Rusia, Puerto Rico, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, la República Dominicana, Trinidad y Tobago y desgraciadamente un país que falta es Cuba. Pero ahí llegaremos. Mariela, esto solamente les da a ustedes una idea académica de que Mariela se graduó en tal lugar, en tal fecha, escribió tantas cosas, dio tantas conferencias, etc. Pero esto no les da a ustedes una idea de lo que representa Mariela para nuestra profesión. Mariela es uno de los miembros más distinguidos de nuestra profesión, que es literatura hispánica. Mariela, conferencias importantísimas, contribuciones aún más importantes de investigación. Mariela es respetada. Nadie llega a la Real Academia sin hacer algo que verdaderamente sea importante y valioso para nuestra profesión. Además de eso, yo creo que muchos de los que hay aquí te conocen y te conocen como una persona agradable, simpática. O sea, alguien con quien uno le gusta estar, contribuir. O sea, que también la parte personal de Mariela es importantísima. Y lo de Lidia Cabrera. Mariela es una de las pocas personas que se ha dedicado a lo de Lidia Cabrera. Y es verdaderamente una lástima porque Lidia, a quien nosotros le dimos un homenaje hace mucho, mucho tiempo y después le publicamos las conferencias. Ediciones Universal nos publicó todas las conferencias del Congreso que lo dimos en FIU. Lidia Cabrera no anda de boca en boca. Desgraciadamente anda más de boca en boca por los santeros y el libro del monte que se agota y se vuelve a imprimir y se vuelve a agotar. Porque el que quiera serse santero tiene que leer al monte. Pero Lidia Cabrera es verdaderamente, y no digo mujer, digo uno de los cubanos más importantes en la historia de nuestras letras. Entonces, Lidia escribió cuentos y cuentos buenos, pero la obra de Lidia en etnología, en antropología, es insuperable. Lidia es una de las grandes figuras que ha tenido la historia de Cuba en su entorno intelectual. Y antes de decirles el título de la conferencia de hoy de Mariela, que Mariela también ya la oirán, los que no la han oído, es muy buena conferenciante. Una anécdota de Lidia, para que sepan que Lidia no era todo seria. Una vez estábamos en Ediciones Universal y estábamos conversando. Dos o tres personas, estaba Lidia ahí con nosotros, y llega una señora con el esposo que era americano. Y Lidia, por supuesto, que era una mujer amable, simpática, le dio un beso a su amiga, y se vira para el americano, le da la mano, le dice, ¿Cómo estás, cabrón? Bueno, pues sobre esa Lidia, sobre esa Lidia, Mariela nos va a hablar hoy, y el título de la conferencia es Lidia Cabrera, la autora y la afrocubanía de su universo narrativo. Y vamos a darle, ya que vuelve a Ontario pronto, un caluroso, una calurosa bienvenida. Gracias.